El uso sin protocolos de las armas de fuego por parte de la policía durante la jornada de protestas contra la violencia policial fue documentado por los videos en redes sociales que escandalizan en Colombia y el exterior. Juan Fernando Barona. Mónica, no solo se trata del uso que ellos les dieron a sus armas de fuego, sino también de la complicidad de la policía con civiles aún no identificados que las usaron contra la población frente a ellos sin ningún reproche. Los ataques armados por parte de la policía a plena luz del día o en medio de la multitud han despertado gran asombro no solo en el país, sino en el exterior, en donde varios medios de comunicación han reproducido los videos de los uniformados con el arma desenfundada y apuntando hacia los civiles. En este video, un policía en moto se baja y sin disuadir a nadie, ni mediar palabra, empieza a disparar. En este otro, un uniformado sin preocuparse por la vida de los manifestantes, ni ocultarse o disimular, corre tras los que protestan en la calle y dispara indiscriminadamente, previendo seguramente que alguien le devolvería el ataque, se escondió tras un paradero. Ese es un uniforme casi con una pistola. En otras grabaciones que circularon en las redes, también se ve a civiles encapuchados en compañía de unos patrulleros de la policía, también disparando contra la gente sin que estos actos merezcan ningún llamado de atención de los agentes. Por el contrario, parecen ser parte de un mismo grupo. No, no va a servirlo casi con esa pistola. Son seguridad privada los que están disparando. Sucedió también en el barrio El Tintal. Dos individuos con chaquetas de vigilancia privada disparan contra la comunidad. Luego, un policía se acerca a uno de ellos y este sin preocuparse por la presencia del uniformado, sino más bien compartiendo con él, dispara nuevamente. A pesar de que las normas internacionales avaladas por Naciones Unidas y por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, así como la ley colombiana prohíbe usar armas de fuego contra civiles manifestantes, los policías en Bogotá parecieron responder a otra lógica desconocida hasta el momento en los espacios urbanos. Lo que acaba de hacer la policía, vea, disparando.